Hola, buenos días. Para Mario, que todavía está sin comer. Como en anteriores ocasiones, en anteriores años, que ya van 15 años, que ya van 15 años, pues como digo, el patrocinio del consorcio de la zona media, el clube, ilustre y el territorio de la rata, vamos a ofrecer este concreto moral que sirve, a su vez, como calentamiento para las fiestas a Oscar. En esta ocasión, como suele pasar en los conceptos, vamos a realizar un pequeño viaje, a través del tiempo y a través de varios lugares. Para comenzar este viaje, para comenzar este viaje, como os enseñaron desde pequeños, si queréis de acuerdo, siempre que salíamos por el coche con los padres, pues, se solía la entrada a la vida. Y eso es lo que vamos a estar cargando, aprovechando que estamos aquí, incluso, en todos los días. La primera canción que vamos a cantar es una Ave María, con la literatura original de la Ave María, una composición de nuestro amigo y compañero, Josu Martín, que es un joven compositor y director de coros, amigo nuestro. Se desgrana una serie de melodías en la cítica actual. Nos podemos imaginar que estamos en una mañana temprano en la iglesia, entre dos o tres. De fondo, se vio el ritmo de la Ave María, Jesús y la Tierra. Todo está penumbrado. Y poco a poco, el sol lleva iluminando a los otros. Es cuando llega Jesús, y María, como los oradores. Amén. 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 Entonces, esta obra trata sobre la melodía y sobre la letra original que está en Euskera y sobre la cual, con un nuevo bastante, se mandó la melodía de Guadalupe. Conservada, descubre y el encanto que tiene la música, conservarla, es una sesión original. ¡Gracias! 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 Fue la palabra y sabe. ¡Gracias! Aplausos La música actual no la podríamos comprender, si el movimiento del estupendo es un solo rol que el crecimiento en todo global, y más complicamente en los mentores. La siguiente obra es Amor y de cautivas. El crecimiento se trata a tres motivos principalmente, la religión, el amor y las ganas. Esta primera obra volviene a la gran grima tan pesa, y a pesar de la frontera que tiene, a pesar de la frontera tiene un índigo robusto y picó en el cantista, Amor, que me cautivas a tu voz de mirar. Amor, que me cautivas a tu voz de mirar. Amor, que me cautivas a tu voz de mirar. Amor, que me cautivas a tu voz de mirar. Amor, que me cautivas a tu voz de mirar. Amor, que me cautivas a tu voz de mirar. Amor, que me cautivas a tu voz de mirar. Amor, que me cautivas a tu voz de mirar. Amor, que me cautivas a tu voz de mirar. Amor, que me cautivas a tu voz de mirar. Amor, que me cautivas a tu voz de mirar. en vez de añadir el hecho de la minisuela ibérica, se llevaba a la recortista en los siglos anteriores y en esta época cumplieron de diferentes religiones, roentenas y estados. La canción que nos ocupa es una de las que se siguen interpretando con más en su vida. Federico Marquillano me llama la literatura de sus romances. Tres morillas de Pinamora. Habla de tres morillas en la frontera, que se dedican a coger la oliva que quiera después de la revolución, lo que había que se llamaba espirar, pero lo que tenía en los amigos. En Algoracinito también había mucha costumbre de jugar con el doble sentido de las paladas y las clases, así que estén un poco atentos a la letra en esa conclusión. La canción que nos ocupa es una de las que se llamaba espirar con más en su vida. Tres morillas de Inamora de Israel, ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Una manera, de esa manera, creo que solo ya marcan dos millones de cuentas, porque es música de relación española con Latinoamérica y, sobre todo, con el Caribe. En este caso, una manera de la gente que cantaba en su remesa, que lo metió con tres índoles, encima, señor Capitán, desde su vida, la leche, eso. En fin, gracias por venir y que, bueno, que espero veros, o ver a las bisperas de San Miguel, o en la Jota, o en la Capitería, o en la Sanzo, o en la Misa, o en la Piscina, ya que sé. Gracias. Gracias. Me recuerda a mi mujer. En fin, hemos puesto atrás, como hasta ahora, llegamos de moda a los foros, un libro de piernas. ¿Qué es un libro de piernas? Es un libro blanco, en el cual se escribe la fecha del concierto, el motivo y la hora y lugar. Entonces, la gente que viene a mi concierto, quiere acceder, pues firma, o nos pone bien aparecido, o pueden ser cosas bonitas y buenas, informadas y aspectos. Entonces, y bueno, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Es un poco de trabajo en la memoria. Porque esta, desde ahora, la coordinación, que llevamos 23 años, y la verdad es que hay pocas cosas, que tenemos mucha memoria, pero pocas documentos, digamos. Entonces, ya os animo a los propietarios de Castillao, que está ahí en la clase, está en blanco, y en manual, solamente con la fecha. Los propietarios de Castillao lo escriben, y si lo deben firmar, y si no, pues, buenas tardes. Los propietarios de Castillao. Sonidos de Castillao. Sonidos de Castillao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!